De 45 a 50 es la cifra mensual de infracciones que aplica la Policía Vial Municipal en la ciudad de Oaxaca por infringir el reglamento de tránsito a ciudadanos que privatizan el espacio público. El subcomisariado de Vialidad Municipal, Julio Edmundo Cruz Flores, indicó que en su mayoría estas infracciones se dan en el centro de la ciudad y la colonia Reforma. Detalló que las multas van de 300 a 600 pesos. Explicó que si los infractores pagan el tiempo establecido, pueden obtener un descuento hasta de un 50%. Se da mucho este fenómeno. 35 a 50 multas por esa infracción al reglamento. Esto es precisamente por la necesidad en algunos hoteles, principalmente para el descenso de turismo. Es solamente en estas excepciones en las que se brindan este tipo de facilidades. Sin embargo, repito, hay un operativo permanente para recoger todos aquellos obstáculos donde no se cuenta con esta autorización. De 300 a 600 pesos, dado lo que establece la ley de ingresos, que hace el 50% de descuento en caso de pagarla en 15 días aplicada la multa. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.